Hola ¡Ay, que me caigo! ¿Te has caído? Sí, ahora llega mi nojo ¡Ah, no tienes dientes! ¡Qué asco! ¡Me voy! ¡Ah, mis dientes! Cariño, tampoco tienes dientes, pero te quiero Vale Cariño, una hija Baja, baila, baila, baila Mujer, hermana, herida Mujer, baila, baila, baila Mujer, baila, baila ¡Gracias!